¿Estás viendo? UACJTV UACJTV presenta Amigos, ¿qué tal? Bienvenidos. Qué bueno que nos acompañan a esta emisión de Énfasis. Saludamos a todos los que nos ven a través de 44.3. Comenzamos la emisión del día de hoy. Bien, qué bueno que nos siguen a través de UACJTV desde la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Y bien, ustedes ya se habrán dado cuenta y enterado a través de los diversos medios de comunicación de este sismo que azotó precisamente el sur y centro del país. Y bueno, a continuación nuestros amigos de la Corporación Oaxaqueña de Radio y Televisión nos presentan a través de Marco Santiago, imágenes de Roberto Velázquez, lo que sucede en una comunidad de este estado, el más afectado de este sismo. Ciudad Ixtepec y Reforma de Pineda son dos de los 41 municipios de Oaxaca con declaratoria de emergencia por la Secretaría de Gobernación debido a los daños generados por el sismo de 8.2 grados en escala de Richter, registrado el 7 de septiembre. En el primer ayuntamiento, además de las viviendas, la Casa de Día de los Abuelos resultó con daños en su infraestructura. El baño se cayó por completo, los azulejos, la cocina, el área de descanso. Y este, como sea acá, a la entrada principal, les pido por favor que nos pongan un poquito de atención. En el recorrido por Reforma de Pineda se constató las afectaciones de algunas de las más de 2.000 viviendas con daño total o parcial. La realidad en esta comunidad itzmeña es lamentable. Sus habitantes solicitan el apoyo de los tres niveles de gobierno para la reconstrucción de sus viviendas y para el envío de víveres ante la escasez del alimento y agua potable. Únicamente son pérdidas materiales, como vean, la casa prácticamente está inservible, tiene que ser una reconstrucción. Si recorremos las tiendas, las tiendas están ahorita vacías, ¿por qué? Porque pues la gente que viene de otros lados y la propia gente de acá, pues está buscando algo de alimentación. Alimento, no se encuentra ahí, pues lo que necesitamos. Ojalá él pudiera venir para ver todo el destrozo que hubo, que a ver si los ayudara, pues. Que sea una pequeñita casita, porque pues nosotros somos tan pobres, ¿de a dónde vamos a agarrar para construir otra casita? Ante las necesidades de la población, el sistema DIF Oaxaca envió enseres domésticos para las cocinas que se instalaron en los albergues, así como despensas, agua embotellada, leche y colchonetas. Vamos a instalar acá, es la indicación que hay de la señora Ivette, una cocina comunitaria. Y poco a poco nos van a traer más y más víveres, para así darle de comer a toda la gente, porque ahorita el problema número uno es alimentario, y dos, pues la reconstrucción de los techos. Sin embargo, los víveres han sido insuficientes. Hasta Reforma de Pineda han llegado familias de otras 10 agencias y municipios del oriente del Istmo que buscan ayuda entre los desastres del movimiento telúrico, como Chagüites, Pueblo Nuevo, Ixhuatán, Cerro Grande, Río Viejo, Santa Rita, Pueblo Viejo, El Morro, San Francisco del Mar, entre otros. Energía eléctrica no tenemos, ya van pasando prácticamente 48 horas y no hay energía eléctrica, el agua potable no hay, agua embotellada no hay, las casas están derrumbadas, y exigimos la pronta intervención del gobierno del estado para nuestro municipio. Las personas que puedan ayudarnos, que nos manden, porque lo necesitamos para los niños, para todos nosotros, no estoy hablando por mí sola, estoy hablando por todo. Las necesidades son diversas. El llamado es a la paciencia, ya que los apoyos se distribuirán en los 41 municipios afectados, Las autoridades militares, federales y estatales, trabajan para garantizar que las familias reciban los víveres, ya que estos siguen llegando de diversas partes de Oaxaca y México. Con información de Marco Santiago e imágenes de Roberto Velázquez, Corte B Noticias. Bien, recuerden que hasta el momento se han reportado 96 muertos por este sismo de magnitud 8.2 grados en la escala de Richter. La mayoría de ellos, 76, pertenecen precisamente al estado de Oaxaca. Poco a poco se van restableciendo los servicios básicos en todas estas comunidades, Así es que el llamado es a la solidaridad con nuestros hermanos que están precisamente padeciendo estas situaciones de los fenómenos naturales. Identifiquen precisamente en las diferentes cuentas de cada uno de los estados la forma en la que podemos apoyar, ya sea de una manera efectiva o también de alguna cuestión de entrega de víveres. Hay que identificarlo. Estaremos ahí al pendiente para darles más detalles sobre la ayuda que podemos dar todos. Bien, cambiando de información, Telón de Arena, bueno, estará presentando esta semana la puesta en escena de su Alteza Serenísima y pues en estos momentos vamos a conocer un poco sobre este trabajo que es bajo la dirección de Perla de la Rosa y que nos presenta los últimos días de la locura de Antonio López de Santa Ana. Su Alteza Serenísima es una obra escrita por José Fuentes Mares y dirigida por Perla de la Rosa en la que se abordan los últimos días de Antonio López de Santa Ana, quien se encuentra aislado en la locura del poder. Es una obra que nos lleva a reflexionar sobre la historia de nuestro país, pues en su transcurso hace una fuerte crítica a la tradición política de México mediante el humor. Además, es protagonizada por el actor Humberto Leal Valenzuela en el personaje de Santa Ana. Si te gusta la historia, ¿qué esperas para ir a verla? La obra se presentará en el Teatro Telón de Arena desde el 31 de agosto hasta el 17 de septiembre. Bien, la interpretación corre a cargo de Humberto Leal Valenzuela y bueno, pues precisamente en un México, precisamente donde se presenta al presidente que es el emperador, toda en cuestión de palabras es parte de la narrativa de esta obra y además que se incursiona o se insertan temáticas de la actualidad. Recuerden, esto se presenta en Telón de Arena a partir del martes, será del 12 al 17 de septiembre, ya esta temporada de esta propuesta de su Alteza Serenísima. Bien, queremos invitarles también a la propuesta que estará desarrollando la compañía de ballet clásico de la UACJ con esta gala mexicana, será de este 13 y 14 de septiembre y bueno, pues les invitamos para que estén atentos en el Centro Cultural Paso del Norte a partir de las 7 pm, consulten más información en Gala Clásica Mexicana en el Facebook. También en el CINITO Cine Investigación con 80 butacas para que ustedes puedan estar a gusto y tranquilos, está presentando en esta ocasión el inicio de los trabajos de Cine Francés, así es que recuerden del 8 hasta el 21 de septiembre hay que precisamente participar de esta propuesta de Cine Francés, entonces, pues les invitamos, la entrada es a las 7 pm, la entrada completamente libre. Bien, vamos a conocer cómo estará el clima para los siguientes días. Estudia Biotecnología en la UACJ, te gustaría resolver problemas relacionados con procesos biotecnológicos en el área agroalimentaria, ambiental y de salud, biotecnología en la UACJ, es la carrera para ti. Obtén tu ficha antes del 15 de octubre. Yo soy UACJ. El Instituto Jutepequense de Radio y Televisión envía una calurosa felicitación a UACJ TV 44.3, canal de la Universidad Autónoma de Juárez, por cumplir cinco años de haber iniciado transmisiones, cumpliendo siempre con el compromiso de informar, educar y entretener a través de contenidos de gran calidad. De parte de todos los que aquí elaboramos, ¡Felicidades! Estudia Diseño de Interiores en la UACJ. ¿Te gustaría participar en proyectos residenciales, comerciales, educativos y recreativos? Diseño de Interiores en la UACJ es la carrera para ti. Obtén tu ficha antes del 15 de octubre. Yo soy UACJ. Bien, con un amplio programa de actividades académicas y culturales, el Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad estará presentando del 18 al 21 de septiembre el Congreso Internacional de Ciencias Sociales Paso del Norte 2017, en su primera edición, con la temática globalización y el reto de los nacionalismos. Para hablarnos sobre ello, quiero darle la bienvenida a la doctora Priscila Montañez y al doctor Héctor Padilla, pues parte del equipo organizador de tantas actividades que se estarán desarrollando. Bienvenidos. Gracias. Gracias. Gracias por acompañarnos. Pues maestro, hicieron un muy buen trabajo de convocatoria para tener, pues, un sinnúmero de actividades. Ahora que estoy viendo, tienen muchas propuestas, están las cátedras patrimoniales, los foros, los seminarios. Así es. Bueno, mira, esto en realidad es un trabajo que no es nuevo. Es un evento que nace de las semanas de las ciencias sociales que empezamos a realizar desde el 2013. En esa semana, nosotros lo que hicimos fue juntar todas las cátedras patrimoniales que tenemos en el departamento y sumamos algunas conferencias magistrales, más otros eventos tipo talleres, algunas presentaciones. Y eso era lo que, era la semana de las ciencias sociales que incluía actividad cultural, obra de teatro, tianguis, música, presentaciones del libro. Bueno, decidimos convertir esto en un congreso porque había cada vez más una necesidad, un deseo de participación de los profesores, de presentar sus trabajos de investigación, sus artículos y demás. Y bueno, tenemos ahora un congreso de ciencias sociales en el cual se van a presentar más de 150 ponencias. Tenemos cuatro cátedras patrimoniales, tenemos seis conferencias magistrales, varias de estas con invitados de otras instituciones, fundamentalmente de Estados Unidos, de España, de otras partes del país. Y tenemos también cerca de nueve libros que vamos a presentar, además, bueno, de todas las mesas temáticas. Claro. Maestra, ¿ustedes estarán coordinando los trabajos desde el área de la psicología? Porque están participando ustedes con diferentes mesas de análisis. Platíquenos sobre algunas de estas que estarán participando. Bueno, en el área de psicología no solamente interviene la licenciatura, que es de la cual yo soy coordinadora, sino también los diferentes programas que hay como el doctorado en psicología y la maestría en psicología. Y dentro de estas tres áreas, de estos tres programas dentro de la UACJ, tenemos fundamentalmente temas sobre violencia, sobre violencia que tienen que ver con la psicología. Así es fundamentalmente el énfasis que en este momento se le dio debido a la temática, debido a los problemas, al fenómeno de la violencia que estamos viviendo en México desde hace ya algunos años. Claro, maestro, dentro de todo el trabajo que tienen, ¿en qué les gustaría destacar? Yo estaba viendo esta idea de también reflexionar sobre las políticas migratorias, sobre la situación de esta relación México-Estados Unidos. Ahora, inclusive ahora se trae más a colación toda esta cuestión de los estudiantes que están en este programa DACA. Trump sigue generando parte de la agenda de reflexiones en nuestro país. Sí, bueno, la verdad es que quisimos darle un tema al Congreso y esto, bueno, tiene que ver con todo el impacto de la llegada de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos. Como tú recordarás, en febrero de este año realizamos un foro aquí en nuestra universidad, el futuro de las relaciones México-Estados Unidos. Y bueno, este es un tema que sigue dando de qué hablar. Y bueno, lo central y lo significativo es que no es algo meramente coyuntural. Hay un movimiento a nivel internacional que hasta cierto punto es resultado de los procesos de globalización, pero también es una reacción contra estos procesos. Lo que explica la llegada de Donald Trump a la presidencia, lo que explica también manifestaciones políticas en otros contextos como en Europa, en la misma Francia, con esta derecha recalcitrante que es nacionalista, que es racista, y que están desde la derecha haciendo una crítica muy fuerte a todas estas cuestiones, a estas transformaciones tan profundas que se han venido dando en el marco de la globalización. Y uno de los temas centrales, pues justamente es el tema migratorio, es el tema que nos golpea a nosotros, nos toca a nosotros los mexicanos. Y sobre esto yo quisiera destacar la presencia del doctor Jorge Bustamante. Él nos va a presentar pues una perspectiva actual, digamos el balance hasta el momento presente, hasta el día de hoy, sobre el tema migratorio bajo la presidencia de Donald Trump. ¿A dónde vamos? El tema de DACA, por supuesto, acabamos de tener la terrible noticia. De que Trump ya lo da por cancelado. Y bueno, esto implica sin duda retos para nosotros, retos que nos hacen que nos tengamos que voltear a ver nosotros en el espejo. Claro. Desde el área de la psicología, maestra, ¿qué destaca del programa para nuestros amigos que nos ven, los estudiantes y quienes en ocasiones se integran, no siendo precisamente estudiantes activos de la universidad, sino que se integran a una de estas conferencias o ponencias? Sí, de hecho tenemos la participación del doctor José Luis de Alba, que viene desde la Universidad de Valencia, en España, con temas que creemos muy pertinentes en nuestra actualidad y tiene que ver con cuestiones de delincuencia juvenil. Viene con un currículum impresionante el doctor a hablar sobre cómo se puede intervenir desde la psicología y la delincuencia juvenil. Cómo se puede, a través de procesos de intervención psicosocial, que es parte de las otras mesas que tenemos también dentro del Congreso, cómo se puede intervenir en esto que podemos prever y que ya se está viendo ya en nuestra comunidad. Claro. ¿Cuál es la participación, maestro, ahora de los estudiantes? Porque encontramos que muchos de ellos son muy activos y también tendrán algunas actividades para ellos y también actividades culturales. Bueno, mira, los estudiantes participan a todos los niveles, participan desde ponencias, porque decidimos abrirlo a estudiantes, principalmente estudiantes de posgrado y recién egresados de nuestros posgrados de la universidad. Ellos van a presentar ponencias, van a participar también en la organización del evento, van a participar como público, queremos que este sea un congreso donde no solamente van los que van a hablar de los temas y se hablan unos a otros, sino que cuente con la participación de los estudiantes. Para esto nosotros vamos a sustituir las clases regulares que tenemos durante la semana por las actividades en el Congreso. Es decir, las clases no van a ocurrir en el aula, van a ocurrir en el marco de estas presentaciones, en las conferencias, en los paneles, en los foros. Queremos que su presencia allí sea multitudinaria prácticamente, que lo aprovechen al máximo. Claro, y además, pues, invitación a los estudiantes, doctora, para que asistan, porque a veces esto complementa parte del trabajo que ustedes desarrollan en las aulas. Yo creo que es una gran oportunidad, no a veces lo complementa, y yo creo que este es un complemento fundamental y sustancial para los estudiantes. Y es por eso, yo considero dentro de las grandes aportaciones que se va a tener en el Congreso, es esta participación directa de los estudiantes, componencias ya de investigaciones realizadas por ellos mismos. Claro, siempre con tutoriales o asesorados por un investigador dentro de la UACJ, pero son bastantes. De hecho, estamos gratamente sorprendidos por el alud de participación de los estudiantes y acompañados siempre de un maestro. Y no se diga, por mi parte, en psicología tuvimos una gran respuesta de los docentes, de los profesores, cosa que yo agradezco enormemente y que me hace sentir muy bien, muy orgullosa del programa. Claro, yo recuerdo que hacíamos la convocatoria para que participaran en la entrega de trabajos, maestro. Pues ya conocimos que ya estaba más o menos ya listo el programa y por eso les invitamos para darlo a conocer. ¿Las cátedras patrimoniales, maestro, o qué destaca de los textos que estarán presentando ahora también en esta edición de Congreso? Bueno, mira, además de la conferencia del doctor Jorge Móstamante que acabo de mencionar, está también la de la doctora Maya Aguiluz, de la cátedra patrimonial Gina Sabludowsky. Ella va a hablar específicamente de la sociología, los males que la sociología acierta a mostrar pero no termina por nombrar. Esos son problemas importantes en la sociología, fenómenos que están ocurriendo pero para los cuales aún no encontramos los conceptos adecuados. Hace tiempo Alan Turain, un importante sociólogo reconocido, decía algo así como que la sociedad está avanzando hacia nuevos fenómenos para los cuales los términos que teníamos no los pueden ya nombrar. Tenemos que quizá regresar a hablar de los fenómenos sociales como hablamos antes de los fenómenos naturales. Pero eso lo está diciendo porque justamente se encuentra ante la dificultad de nombrar la nueva realidad. Yo creo que esta es una conferencia bien, bien, bien importante. Quisiera destacar también la presencia de la doctora Joana Haddikostandi. Ella también va a trabajar sobre el tema de los migrantes, pero no solo los migrantes, sino también los refugiados. Y de cómo podemos a las personas que están en tránsito siempre ponerles un nombre. Son refugiados, son asilados, son migrantes, son deportados, etc. Pero muchas veces olvidamos que son gente, son personas y que antes que la situación de tránsito está el tema de los derechos humanos que hay que considerar. Quisiera terminar para señalar algunos temas que creo que son importantísimos del Congreso. Quisiera llamar la atención sobre dos actividades culturales también que son bien importantes. Una es la obra de teatro Soldados que vamos a presentar el día martes en el Teatro Grasa Pascal, que va a ser sede del Congreso. Va a ser a las seis de la tarde. Esta obra de teatro es bien importante porque está presentada por un grupo que nos visita de Colombia. Y está integrada por actores que fueron exsoldados. O sea, son gente que ha participado en el conflicto armado colombiano, que ha entrado en procesos, digamos, de recuperación, de resiliencia y de una reflexión sobre los motivos que los llevaron a la confrontación. Y que ahora están presentando una obra de esta naturaleza y que estamos llevando a cabo en colaboración con otras instituciones culturales de la ciudad, como Telón de Arena, como el Pacúl, en fin. Y también el concierto de cierre de Casa Jaguar. Es un grupo de rock y, bueno, música muy nueva. No te sabría decir cómo se llama esta música. Pero bastante interesante de una colonia popular de aquí de la ciudad, allá por la colonia López Mateos. Correcto. Pero que tiene mucho arrastro entre los jóvenes. Pues es muy amplia todas las temáticas, desde la sociología, la economía, la psicología, que se estarán presentando en el Congreso. Le vamos dando seguimiento, maestro. Vamos haciendo nuevamente la invitación nosotros durante los espacios de UACJTV. Y les agradecemos su presencia el día de hoy. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Los esperamos por allá. No, claro que sí. Hasta luego. Nosotros vamos a hacer una pausa, amigos, y regresamos con más aquí. Recuerden, del 18 al 21 de septiembre, todos los trabajos de este Congreso Internacional de Ciencias Sociales Paso del Norte. Ya también consulten toda la programación completa y en www.uacj.mx. Regresamos. Estudia química en la UACJ. ¿Quieres usar, modificar y crear métodos y tecnologías de procesos y productos químicos? Química en la UACJ es la carrera para ti. Obtén tu ficha antes del 15 de octubre. Yo soy UACJ. Yo soy UACJ. Radio Televisión de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco aprovecha esta oportunidad para transmitir nuestro mejor deseo de éxito a UACJ TV 44.3, canal de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, por cumplir su quinto aniversario de Estar al Aire, ofreciendo una programación alternativa con contenido cultural y educativo, no solo para los universitarios, sino para la comunidad en general. Reciban nuestros parabienes, esperando consolidar el proyecto televisivo de esa alma mater. TV UHAD, trascender en el conocimiento. Amigos, pues el tema del emprendedurismo está en el mundo. El trabajo actualmente se invita a los jóvenes, a las personas a emprender, a desarrollar sus propios conceptos de negocio. Y en Ciudad Juárez, un espacio que ha trabajado ya desde casi un año, es Technology Hub, quien precisamente cuenta con estos servicios y nos da muchas y muy buenas sorpresas cuando conocemos de los trabajos que desarrollan. Para hablarnos sobre este concepto y este trabajo que está abierto a toda la región, le damos la bienvenida a la licenciada Tania Fernández y a Natalia Salais, que nos visitan de Tecnología Hub. ¿Cómo están? Muchas gracias, muy bien. Muchas gracias por darnos la nueva oportunidad para estar aquí con ustedes. Ya están a punto de cumplir un año. Estábamos platicando eso antes de... Dos años. Dos años antes de entrar al espacio y platicábamos sobre tantas historias que se van entretejiendo ahí precisamente, Tania, para entender que estos espacios van rindiendo frutos. Sí, claro que sí. Hemos tenido cantidad de talleres. Por ejemplo, tuvimos un evento masivo, un Startup Weekend, que salieron varios proyectos que nos hemos ido encaminando en otros talleres, convocatorias para que, bueno, pues para que haya avance en sus proyectos. Claro. Y bueno, además son la participación. Vemos a muchos estudiantes. Por ahí, Natalia, vemos a jóvenes que están, inclusive a veces, haciendo tareas de sus proyectos y a veces llegan ahí a estos espacios. Claro, en realidad hemos tenido muchos estudiantes, sobre todo ahora con la apertura del nuevo edificio de Cowork, que está más enfocado a estudiantes, startups y freelancers. Está muy suave porque pueden llegar, pueden conocer un montón de personas y nosotros les ponemos actividades y todo, pero al fin y al cabo todo sale de ellos. Nosotros nada más les damos el empujoncito y ellos mismos empiezan a hacer sus propios proyectos, empiezan a crear esos lazos, esos vínculos y es muy interesante ver cómo todo va creciendo. Tienen varios eventos, precisamente, Tania, uno de ellos es el T-Awards. A ver, platícanos sobre esto porque creo que todavía hay una oportunidad para nuestros amigos universitarios que quieran llevar sus proyectos. ¿De qué se trata? Sí, así es. Es el paso para uno de los elementos importantes que vamos a tener ahora en noviembre, que es Reset, la feria de Reset. Y bueno, este se va a estar llevando a cabo el día 16 de octubre y ahorita todavía tienen la oportunidad todas aquellas personas que quieren que sus proyectos sean escuchados entre personalidades en el ámbito empresarial que son reconocidos aquí de la localidad. Y bueno, tengan esa oportunidad para que su proyecto sea, pues, escuchado por inversionistas o fondeado, ¿no? Y que tienen un fondo. Además que puede ser como un ejercicio en ocasiones en las clases, en la escuela. Te toca a veces exponer ciertas cosas, Natalia, y bueno, también puede ser como una idea de irse abriendo paso en estos ambientes. Sí, en realidad, Technology Hub está diseñado para eso. Precisamente tú llegas con una idea, puedes entrar a lo mejor al edificio de co-work, y ya de ahí, una vez que está desarrollada tu idea y todo, ya puedes ir apoyándote de las herramientas que nosotros tenemos y con los contactos que nosotros tenemos, y ya puedes ir creciendo e incluso desarrollar tu propia empresa con todos esos contactos, todas esas herramientas que puedes obtener. Tú tienes ahí, estás trabajando ahí, pero eres estudiante de diseño gráfico industrial. Me comentabas, ¿qué has encontrado como estudiante en este espacio que quizás tienes como ese privilegio de estar en esos espacios y conocer personas? Claro, pues en sí, primero que nada, el espacio en sí te atrapa. Verlo es muy bonito, está muy bien diseñado, y como diseñador llegas y te enamoras. También está el Fab Lab, que como diseñador, pues es muy interesante, laboratorio de fabricación y de prototipado, está muy padre. Y puedes conocer mucho precisamente de lo que hacen los demás, que hay alguien que sabe modelar en 3D, que hay alguien que sabe diseño gráfico, que hay alguien que esto, que hay alguien que el otro. Entonces, está muy suave porque se juntan todas esas disciplinas que al fin y al cabo es diseño, y se pueden hacer proyectos muy suaves porque nos conocemos entre industriales, entre gráficos, entre arquitectos, etcétera. Claro. De hecho, van a tener un evento, Tania, sí, ¿verdad?, con donde van a tener la idea de presentar y conocer un poco más de Technology Hub desde diferentes áreas, y una de ellas es la arquitectura. Háblanos sobre este evento. Sí, muy bien. Este evento se va a llevar al cabo el día 13 de octubre, es el Hello I Am, y esta es la quinta edición, y por esta ocasión, por el segundo aniversario de Technology Hub, pues vamos a presentar a estas tres personalidades que han empezado a lo largo de estos dos años de Technology Hub, que es en el ámbito del socio fundador de Technology Hub, que es Ricardo Mora, el fundador de HDBD, que es Hugo Amparán, y un startup que empezó desde un escritorio ahí en el Hub y ahora ya tiene su oficina y han incrementado sus ventas. Una de las ventajas que te da de pertenecer ahí en el ecosistema de Technology Hub, que es Memo Aciaín, Guillermo Aciaín, de la empresa de Level Up. Entonces, pues estas tres personalidades nos van a inspirar y que pues hay talento en Technology Hub y que, bueno, se pueden materializar sus sueños, ¿no? Claro, a mí me gusta la idea de que así están jóvenes que estudian arquitectura, porque recordemos que se encuentran instalados en la López Mateos, donde antes era pues este espacio del antiguo consulado americano y donde luego parecía pues una fortaleza, ¿no? Una fortaleza. Y después entras y observas que todo esto ha modificado, se ha modificado y que ahora son espacios muy agradables. Sí, incluso los arquitectos intentaron rescatar muchas de las cosas que estaban originalmente en el consulado como para no olvidar su historia y darle un sentido distinto, ¿no? Entonces, está muy suave ese concepto que ellos adaptaron a Technology Hub de, bueno, si esto era algo privado, ahora hay que hacerlo algo para todos. Claro, sabemos que ahí pues se desarrollan muchos eventos gratuitos, muchos eventos que benefician a la comunidad, pero también ustedes pueden ser parte de estos servicios porque pues es una empresa que está buscando la manera también de ofrecer estos espacios. Así es que, pues, ¿dónde pueden tener más información, Natalia, para que aquellos que deseen quizás rentar un espacio, rentar uno de los auditorios o participar en algunas horas para aprovechar los servicios que tienen ahí? Claro, si les interesa, estamos en Facebook como Technology Hub, ahí nos encuentran, o en la página www.tyonhub.mx o al correo de cowork.tyonhub.mx, también pueden enviarnos un correo. Y pues, en realidad, los espacios no es solamente como que rentan, no es solamente que tengas que pagar, sino que son espacios abiertos, pueden ir a los Hub Talks, pueden ir a los tours, los miércoles, entonces, es un espacio abierto y puede ir quien guste a conocerlo. Pues, les invitamos a conocer Technology Hub y, bueno, aprovechar todos los servicios que están ofreciendo a la región. Quiero agradecerles su presencia, muchas gracias por acompañarnos. Y estamos al pendiente para después tenerlos nuevamente y hablar con los fundadores de Technology Hub y nos comenten su idea y su modelo de negocio. Claro que sí, gracias. Muchas gracias por habernos. Gracias. Con esto concluimos la emisión del día de hoy, amigos. Muchas gracias por vernos y escucharnos. Les invitamos a que se queden aquí en UACJTV con la programación que les tenemos lista para el día de hoy. Así es que quédense con nosotros en nombre de todo el equipo. Gracias por vernos y escucharnos. Hasta nuestro próximo encuentro. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!